Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy reventado. He pasado todo el día, la mañana y la comida, en un lugar que se llama Shishona. No sé si lo conocéis, es el lugar más dulce del mundo, según dicen. Es la cuna del turrón, también es el sitio donde trabajo. Y bueno, un grupo de profesores, pues, hemos hecho una ruta senderista y estoy reventado, reventado. En fin. Nunca pongo España, y España también, quiero decir que está en una encrucijada, ¿eh? Esto, si alguien me sigue en el segundo de bachillerato, pues, esto ya lo hemos comentado. 2.000 kilómetros, vale. Entonces, esto puede ser, si está por Europa, quizás sería, bueno, Rusia, no creo. Vamos a hacer para que salga todo pintado ahí en plan ruso, pero no. Entonces, debe ser África. África, 2.000 kilómetros, por ejemplo, Níger, sería una buena opción, ¿vale? Es una buena opción. 500 kilómetros, entonces ya nos vamos a... Yo creo que, por ejemplo, Liberia, Sierra Leona, alguno de estos tiene que ser. Liberia, ok. Vale, pues entonces sí, Sierra Leona, creo que puede ser. No es Sierra Leona. Una, vale, entonces sería Costa de Marfil. Es Costa de Marfil, vale. Cote de Bougui. Gracias por permitirlo en inglés. Más que nada porque, aparte que no sé inglés, perdona, aparte que no sé francés, lo del Cote, que hay que ponerlo con el acento ese que tiene así, así, que no sé cómo se llama. Este que sube, que es como un triangulito invertido, ¿vale? Pues, la verdad es que no me acordaba, ¿eh? Pero sí que está, ¿eh? Cote de Bougui, o como de Bougui, ¿eh? Vale, Iburi es Marfil. Y es curioso porque creo que en catalán también se dice Iburi, ¿eh? O sea, es curioso. Creo, ¿eh? Creo, creo, creo. Venga, entonces ahora vamos a poner Cote de Bougui otra vez. Eh, no, ¿vale? 12.000 kilómetros. Buah, ¿y esto? ¿Y estas franjas? Eh, Malasia. No creo que sea Malasia, ¿eh? Pero bueno. ¡Sí! ¡Oh! En tu cara. Toma, 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 toma. Sí, señor. Sí, señor. Malayos. Gracias por vuestros mensajes, ¿no? Cada día recibo cientos de mensajes de Malasia. No sé por qué. Y ahora faltaría esto que no se ha cargado. A ver. Ok. Vale, esto tiene rotación otra vez. O sea, que... Vale, es decir, aquí tiene como unas islitas, parece. La verdad que no tengo mucha idea. Eh... Vamos a poner Albania, quizás. No es Albania. Ah, entonces es Túnez. Puede ser Túnez. No, pero Túnez no está a 4.000 kilómetros, ¿eh? De esto seguro que no. 4.000 kilómetros es mucho. Vale, entonces... Sería lo mejor Somalia, Djibouti. Djibouti. Podría ser Djibouti, por ejemplo. Djibouti. Djibouti podría ser... No es Djibouti. Nos estamos acercando. Vale, entonces no es... Vale, ok. Entonces si no es Djibouti... Sudán del Sur no es. Chad no es. Uganda. Uganda. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, sí, esto creo que es porque tienen... Aquí está el lago, el lago Victoria, creo, si no me equivoco. Vale, la capital de Uganda... Ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? O sea, si no me... Si no me viene aquí a la cabeza... Y esta es bastante complicada. A ver... En teoría tiene que estar Kenia. Vale, ok. Tiene que estar Uganda. Ok. Burundi, quizás. No está Burundi, muy bien. Entonces... A ver... Uganda, 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 Uganda... República Centroafricana... Que estoy cansado, he caminado mucho hoy y la verdad que... Estamos un poquito cansados física y mentalmente, ¿eh? Camerún no. A ver, Uganda, a ver, piensa. Uganda está por ahí. Está por la zona de los grandes lados. Vale, Sudán del Sur, en teoría. Vale, muy bien. Venga, me faltan dos. Níger... Níger, Níger no. Por la forma, no. Sudán a secas, no. Estoy perdido. Malawi no. Chat, Mali... Chat. Paso por el chat, pero no es el chat, ¿vale? Ok, dale. No, este creo... Creo que no lo saco. Hay uno que parece Camerún, pero... No tiene pinta. No, aquí estoy perdido. Nígeria tampoco. Ah, vale, sí. Uno es el Congo. Ok. La Democratic Republic of the Congo. Que es el primero. Ese sí. Venga, va, que me queda uno. Y ahora... Ah, vale. Y ahora Etiopía. Etiopía, que es un país grande. ¿Podría ser Etiopía? ¿Podría ser Etiopía? No es Etiopía. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pero... Dímelo. Pero dímelo. Dímelo. Vale, ok. La capital... No me acuerdo, pero creo que es una que empieza por la letra U. O U... Bueno, es que hay muchas que empiezan por la letra U, pero creo que hay una que es así. Que tiene como muchas... Es muy larga la palabra con la U. Ah, pues no. No. La verdad que no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Uganda, no, no, no. No me acuerdo. Sinceramente. Mira, como puede ser con la A, por ejemplo, que hay muchas. Esto parece más la... La ruleta de la suerte. Ah, bueno, Bungie no es... No, pero esto no puedo hacerlo. Tampoco... Esto debería ser ilegal. Voy a poner esta. No es esta, ¿vale? Tampoco sabía. Parece ser que hay como una boda. Es que vivo relativamente cerca de un... De un hostal. Que hacen bodas. Ahí he estado yo en un par de bodas. Y están ahí como celebrando. Que me parece bien que lo hagan a estas horas, ¿eh? A estas horas a mí no me molestan. Son las 5 y cuarto de la tarde. No lo sé. Y tampoco os quiero molestar mucho. Así que voy a... Mira, voy a poner 3 así random y ya está. Acra no es porque es la de Ghana. O sea... A ver, la capital. La capital. Pero... Dímelo. Dímelo. A ver, mira, a ver. Anda, era Tanzania el que faltaba. Claro. ¡Akampala! ¡Akampala! Sí que me la sabía. ¿Sabéis por qué? Porque el Real Madrid de básquet tenía un pivot que era Kampala, que era de Letonia. Es decir, que no tiene nada que ver con Uganda, salvo que su apellido es igual que el nombre de la capital de Uganda. Y era, bueno, un tío súper fuerte, súper musculoso, calvo y uno de los tíos más cerdos que he visto en mi vida jugando a básquet, ¿eh? O sea, que sí que es verdad, Kampala, Kampala. Vale. ¿No pudiste adivinar? Pues no pude. Lo siento. Ya está, ya está. Y los vecinos me faltaba, pues eso. Claro. Aquí está la isla de Zanzibar y es Tanzania. Claro, claro. También yo soy un poco aquí, he fallado porque Kenia me la sabía y Tanzania está en el sur. Está al sur de Kenia, como todo el mundo sabe. Entonces, pues nada. En fin. Cosas que pasan. Venga. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Digo, espera un segundo que lo quiero quitar.